Olimpia de Paraguay se acercó a nosotros para solicitarnos el préstamo de una cámara hiperbárica y Regenetic siempre apoyando al deporte estamos cumpliendo en lo posible con prestarle esta cámara durante su estadía acá en Chile. Bueno, ahora mismo estamos con una doble competencia, estamos con la competencia local y estamos con la competencia sudamericana y la usamos más que nada para tratar de acelerar los procesos de recuperación de los jugadores y combatir el cansancio entre viajes y dobles partidos en la semana y también ayudar a la recuperación muscular de ellos. Todos los clubes hoy en día ya ven la importancia de usar una cámara hiperbárica y de usar el tratamiento dentro de sus rutinas de recuperación de jugadores y cada vez que los jugadores son más valiosos el equipo se vuelve más valioso también es interesante y es importante invertir en los tratamientos de la gama más alta que podamos conseguir. Cuando tenemos contracturas, lesiones musculares o dolores ya sean de cansancio o de una lesión en específica realmente acorta bastante los tiempos de recuperación.